Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy me encontraba viendo un video musical justamente del artista Ed Sheeran. El video se llama Shape of You y bueno, lo pueden buscar en YouTube. Tal vez lo hayan visto, tal vez no, tal vez les guste este músico, este artista. Pero tal vez hayan escuchado hablar alguna vez de esta canción o la hayan visto porque haya estado de moda. Pero bueno, encontré algo bastante perturbador en esta canción y bueno, no es de extrañar esto tampoco porque todas las canciones del mundo tienen mensajes subliminales, incluso hasta las más inocentes, hasta las que menos te esperas encontrarte este tipo de cosas, ahí están metidas estos mensajes. Bueno, les voy a empezar a contar cómo sucedió todo. Yo me encontraba viendo este video musical y justamente en este video musical hay una parte en el que Ed Sheeran empieza a hacer movimientos de boxeo con una mujer que sale ahí en el video. Y bueno, están los dos juntos y entre la camisa de Ed Sheeran y la chica, porque se ponen juntos los dos a hacer movimientos de boxeo, aparece una cara demoniaca, aparece la cara de un ser pálido, completamente pálido, con nariz puntiaguda y con orejas puntiagudas, con una cara perturbadora. No sé qué será esto, un extraterrestre, un demonio, un ser de otra dimensión, no lo sé. Esto yo lo encontré porque, bueno, vi el video de lejos, me fui al baño por unos momentos, luego regresé cuando me siento en mi silla, veo que algo extraño se forma entre la playera de estos dos, de estas dos personas, de estos dos artistas. Y ahí fue cuando me doy cuenta, no usé ningún tipo de programa para ver esto ni nada, pero se veía muy nítido y desgraciadamente en ese momento no tenía mi celular a la mano para tomar una fotografía. Así que me gustaría que me dejaras en tu opinión en la caja de comentarios, ¿Qué crees que haya sido esto que apareció en el video? ¿Un ser de otra dimensión? ¿Un demonio? ¿Alguna criatura? ¿Un ser extraterrestre? No lo sabemos, pero me gustaría muchísimo saber tu opinión en la caja de comentarios. Coméntame si alguna vez has captado algún mensaje subliminal en una canción, si crees que las canciones tienen mensajes subliminales y si crees que todas tienen, o si crees que hay algunas que sean la excepción y no tengan estos mensajes subliminales. También déjame en la caja de comentarios si crees que esto de los mensajes subliminales en canciones es una simple teoría de conspiración, una leyenda urbana o que es algo totalmente real. Recuerda que tu opinión es muy importante. Muchísimas gracias por ver este pequeño y breve video. Ya mañana seguiré haciendo más videos y subiré muchos más videos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta un próximo video.